Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en Friday Night Funkin' y el día de hoy vamos con un mod bastante tétrico. No sé si... no creo que sea... bueno a ver, primero voy a revisar esto, vale. No creo que sea como un punto exe, pero ya veréis que es un mod bastante, bastante tétrico y bueno, ya veis. Solo tiene una cancioncita, pero es de Tails y bueno, ya veis, ¿no? Lo que ha hecho Eggman. Ha matado a todos los amigos de Tails y solo lo ha dejado vivo a él, pero ya veis que no se ha controlado para nada, ¿eh? O sea, los dejó bastante heridos. Bueno, ahí está Tails llorando, obviamente. Y... a ver... Están todos sus amigos muertos y se ponen a cantar, porque pues obviamente todo mundo haría eso, ¿no? O sea, matando a tus amigos y te pones a cantar. Y enfrente del asesino, ¿sabes? O sea, obviamente todo el mundo haría eso, o sea, ¿qué coño? No me jodas, o sea, eres un mentiroso si dices que tú no lo harías honestamente, porque es algo que todo mundo hace por sentido común. Y bueno, básicamente lo que dijo Tails al inicio es que... Porque... que básicamente, ¿qué había hecho? Como en plan, no porque lo has hecho, ¿sabes? O sea, en ese plan. Y bueno, solo es una canción y es bastante cortita, pero el mod me gustó bastante. Y bueno, tiene... bueno, pasa algo bastante feito por mitad de canción, más o menos. Pero la canción, honestamente, es muy guapa. Y bueno, ya digo, no sé si es .exe, creo que no. O sea, no sé qué características debería de tener para ser .exe. Pero ya digo que creo que no lo es. Y bueno, a ver, es que ya veis. O sea, la canción es muy difícil, pero honestamente es bastante buena, creo yo. Ojo, a mí me gusta bastante. Y pues, está guapo el modo, honestamente. Y más porque es como en plan el Primer Sonic, o sea, en gráficos de Primer Sonic. Entonces, está guapo. Incluso, bueno, ya veis. Ya veis lo que ha pasado. Pobre Tails. Y bueno, le sacan los ojos y hay que seguir cantando, obviamente. O sea, ¿qué más, no? O sea, tú sigues cantando. Pero le han sacado los ojos, pobrecito. A ver, honestamente sí que se ha pasado el Ejman, ¿eh? No sé qué coño le pasó aquí, pero ya ha terminado la canción. Es un mod cortito, pero ojalá tuviese continuación. Es bastante bueno. Honestamente, a mí me gusta mucho la canción. Pero, madre mía, lo que ha hecho aquí el señor huevo. El hombre huevo. Ha matado a todos y a Tails le ha sacado los ojos. Es que, ¡buah! Pero, ya veis. O sea, termina ahí la canción súper feliz, ¿no? Del Friday Night. Pero, bueno. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues dejar apoyo. Y ya sabéis que me podéis recomendar mods abajo en los comentarios. Y, pues, nos vemos en un próximo vídeo, gente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.